Dios te bendiga, le damos la bienvenida una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa y bueno, te pedimos que prepares tu corazón para el consejo que Dios ha preparado para el día de hoy traemos para ti un Devocional muy hermoso que queremos compartir contigo una palabra que sabemos que va a ser de bendición para cada una de las vidas que nos van a poder estar viendo y bueno, te voy a leer una cita que traemos aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y vamos a leer del verso 8 al verso 10 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera dice la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes pero no lamento haberla escrito, lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esta carta les llenó de tristeza pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios en realidad Dios así lo quiso por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles cuando Dios los ponga tristes no lo lamenten pues esta tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar y bueno, el día de hoy queremos compartir contigo un tema que está titulado Contristados para salvación este es nuestro tema Contristados para salvación y bueno nosotros sabemos quiero compartir contigo esta escritura pero nosotros sabemos que la tristeza casi a nadie nos gusta siempre nos gusta estar alegres siempre nos gusta estar contentos nos gusta recibir buenas noticias nos gusta recibir felicitaciones por aquello que nosotros realizamos y que siempre nosotros podamos recibir buenas palabras en las que aquellos que nos rodean nos puedan decir que bien lo hiciste o lo estás haciendo muy bien pero yo te quiero explicar en esta hora que la Biblia nos habla de dos tipos de tristeza y aquí están estos versos nos dicen que una de ellas es la tristeza la tristeza que proviene provocada por Dios fíjate bien provocada por Dios pero trae una razón o trae algo muy importante quiere producir algo importante en nosotros quiere guiarnos al arrepentimiento y la segunda dice que es una tristeza que proviene de los problemas que tenemos las enfermedades las dificultades todo lo que se nos presenta a esta vida perder un ser querido perder finanzas tantos problemas que a veces vienen a nuestra vida que nos hacen ponernos tristes dice que esa tristeza que es provocada por los bienes que tenemos sobre esta tierra o por los problemas produce muerte así es que yo en esta hora quiero enfocarme en la tristeza que es conforme a Dios aquella que Dios permite que llegue a nuestra vida y como es que llega esta tristeza quiero aclararte un poquito esa tristeza que permite Dios que llegue a nosotros la recibimos a veces a través de una palabra de un consejo de una predicación una palabra que alguien nos dio y cuando viene ese consejo o esa exhortación de parte de Dios cuando viene con el objetivo de provocar en nosotros cierta tristeza o cierta el que nos contristemos siempre va a ser con un propósito bueno Dios nunca va a querer traer tristeza a tu vida para destruirla o para que tú seas derrotado cuando Dios trae esa palabra que contrista nuestro corazón siempre es con el único objetivo de que tú y yo busquemos su rostro de que tú y yo cambiemos de que tú y yo tomemos un rumbo diferente y cuando Dios viene y nos trae este tipo de tristeza su único objetivo es que tú y yo busquemos su rostro y vayamos al arrepentimiento así es que en esta ocasión el apóstol Pablo está haciendo referencia a la primera carta que él ya les había escrito al pueblo de los corintios y esa carta la conocemos como la primera de corintios en esa carta el apóstol Pablo había escrito a la iglesia o al pueblo que se encontraba en ese lugar y esa carta hablaba acerca de la conducta y era una carta donde les traía corrección donde el apóstol Pablo les estaba enseñando y era una carta que incluía corrección acerca del matrimonio acerca de los sacrificios a los ídolos de las divisiones de las contiendas y de algunos otros problemas que se encontraban en la iglesia de Corinto esos problemas eran graves porque esos problemas podían traer o podían provocar en la vida de los creyentes una detención o que aquellas personas ya no siguieran creciendo espiritualmente así es que ahora Pablo está aclarando que lo que él escribió en esa carta fíjese bien lo que Pablo escribió en esa carta dice que era era parte de los mandamientos de Dios o aquello que Dios les estaba pidiendo como creyentes pero ¿cuál era esa reacción? o ¿cuál fue la reacción que tuvo aquella gente? dice que aquella gente que leyó la primera carta del apóstol Pedro causó en ellos una tristeza muy grande se pusieron tristes porque mire nosotros siempre queremos que nos feliciten y nos gusta mucho que nuestros papás nuestros pastores siempre nos feliciten y nos digan estás haciendo las cosas muy bien pero hay ocasiones que cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente Dios como buen padre permite que venga alguien un mensajero de parte de Dios a decirnos esto que estás haciendo es incorrecto esto que estás practicando está mal a los ojos de Dios y que hermoso porque Dios lo hace de una manera permitiendo que esta persona venga porque lo que quiere es corregirnos lo que quiere es que nosotros hagamos las cosas bien siempre el propósito de Dios va a ser para que nosotros hagamos las cosas correctamente y yo le quisiera hacer una pregunta en esta hora ¿cuál es tu reacción cuando Dios envía un mensajero a ti? ¿cuál es tu reacción cuando tú escuchas un mensaje de parte de Dios? a veces se nos dan mensajes de amonestación decía un coro que escuché hace muchos años y decía ese coro una regañada de amor ¿por qué una regañada de amor? porque las exhortaciones de Dios nunca son para destruirnos siempre son para ayudarnos a ser mejores cristianos mejores creyentes en Dios así es que es algo que quiero que usted entienda muy bien que las exhortaciones de Dios siempre son para generar en nosotros tal vez una tristeza pero guiarnos a una reflexión ahora le vuelvo a preguntar ¿cómo reacciona usted cuando viene un mensajero a traerte una exhortación? hay quien reacciona con molestia o con incredulidad y decimos no es de parte de Dios porque sabemos que aquello que hemos estado practicando o haciendo es incorrecto a los ojos de Dios así es que vemos como en su primera carta el apóstol Pablo causó esa tristeza a los oyentes como ya le decía a nadie nos gusta que nos digan que las cosas las estamos haciendo mal o que estamos haciendo algo incorrecto pero mire yo quiero llevarle a una a una historia así rápidamente de un de una persona en la Biblia que hizo una acción que a Dios le desagradó y como ya le decía Dios como buen padre ve todo aquello que nosotros hacemos así es que si él ve que lo que estamos haciendo no es correcto tengamos la seguridad que él va a mandar un mensajero a decirnos que aquello que estamos haciendo es incorrecto con cual finalidad ya lo decíamos el que nosotros hagamos las cosas bien para Dios y le estoy hablando del rey David esta historia está ya en el segundo libro de Samuel y está en el capítulo 11 donde la Biblia registra que era tiempos en el que el rey y su ejército debía salir a la guerra pero en esa ocasión nosotros vemos en ese capítulo que el rey David decide quedarse en casa quedarse en Jerusalén y dice que estando ahí en Jerusalén un día se levantó por la tarde y empezó a pasear por aquel terrado que tenía la casa real y vio de lejos dice la palabra a una mujer que se estaba bañando y la acodició en su corazón y mandó preguntar quién era aquella mujer y dicen las escrituras que le dijeron sus siervos que esa mujer tenía esposo pero aún así aquel deseo en el corazón del rey por aquella mujer hizo que sus criados fueran y la trajeran a su casa y dice la Biblia que él tomó aquella mujer aún cuando ella tenía esposo como nosotros sabemos todo lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios siempre va a traernos una amonestación de parte de Dios así es que dice la Biblia y en ese capítulo 11 que después de que aquel rey tomó esta mujer ella se regresa a casa pero al poco tiempo ella le da el aviso al rey que ella está embarazada fíjese bien que situación tan difícil la que se le está presentando ahí al rey y el rey inmediatamente empieza a idear una estrategia cómo hacerle para cubrir aquel pecado que había cometido porque mire cuando pecamos o hacemos algo incorrecto a los ojos de Dios tratamos de cubrirlo de alguna manera para que nadie se vaya a dar cuenta y para que no venga una amonestación de parte de Dios pero a Dios no le podemos engañar y dice la Biblia que aunque él trató de cubrir aquel pecado Dios se dio cuenta y las cosas salieron mal el rey mandó matar al esposo de aquella mujer en su intento por tratar de ocultar su pecado y cuando todas estas cosas suceden dice el capítulo 12 ahí del segundo libro de Samuel que Dios envía a un profeta y Dios envía al profeta Natán fíjate bien a hacer aquello que hizo el apóstol Pablo lo mismo para que tú veas que Dios a veces usa sus mensajeros para llevarte un mensaje de amonestación así es que no nos molestemos cuando Dios lo hace dice el apóstol Pablo contrístate arrepiéntete y vuelve a Dios y reconoce que aquello que has hecho es incorrecto a los ojos de Dios así es que dice la Biblia que llega aquel profeta y le cuenta una historia a David y le dice a David rey había dos hombres en una ciudad uno era rico y el otro era pobre el rico tenía muchas vacas y muchas ovejas y el pobre solo tenía una corderita pero cuando el rico recibió una visita no mató ninguna de sus vacas ni de sus ovejas sino que fue y tomó aquella ovejita que tenía el hombre pobre y la sacrificó y le dio de comer aquel visitante y dice la escritura que el rey se encendió de una manera tremenda en ira se enojó al escuchar aquello aquella vileza que había cometido aquel hombre y dice que le dice al profeta oh ese hombre es digno de muerte y que pague cuatro veces ese mal que él ha hecho y fíjate que triste porque yo veo al profeta Natán viendo a los ojos al rey y le dijo ese hombre eres tú oh rey ese hombre eres tú que Dios te puso por príncipe en el pueblo de Dios y te dio toda la casa de Israel y la casa de Judá y te dio todo lo que tu señor Saúl tenía todo lo puso en tu mano y si eso te hubiera sido poquito Dios te hubiera añadido mucho más de lo que te ha dado hasta hoy y dice que cuando el profeta le da aquellas palabras al rey David fíjate bien dice que el rey David reaccionó pero no reaccionó molesto o diciendo por qué por qué me estás viniendo a regañar yo soy el rey y yo sé lo que hago no dice que este rey se contristó en su corazón y reconoció aquello en lo que le había fallado a Dios y reaccionó y dijo he pecado contra Jehová he hecho lo malo y a mí me gusta este arrepentimiento de este rey mi amigo porque mira tú que me escuchas es de lo mismo de lo que nos está hablando el apóstol Pablo les dice yo les envié esa carta pero esa carta aunque les produjo tristeza por algún tiempo ahora me regocijo porque aunque ustedes se pusieron tristes ustedes se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor y se volvieron al Señor gracias a la amonestación que les hice en la primera carta y el apóstol estaba contento de haber provocado esa tristeza en el corazón de los creyentes y para terminar quiero leerte un poco del Salmo 51 el Salmo 51 es un Salmo precioso donde este rey le pide perdón al Señor y esto es lo que Dios quiere provocar a través de cada mensaje que nos está dando en estos días donde nos está haciendo un llamado a reflexionar donde nos está haciendo un llamado a pensar y a meditar como hemos vivido para nuestro Dios en estos días mira que hermoso ojalá que tú y yo podamos tomar este Salmo 51 y incluirlo en nuestras oraciones a Dios incluirlo para que nuestra alma sea contristada y busquemos esa reconciliación con Dios dice el Salmo 51 1 y 2 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado estamos viendo el corazón de aquel hombre que estaba contristado por la amonestación del profeta y dice el versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí que importante que cuando viene esa amonestación de parte de Dios tú y yo tengamos ese corazón dispuesto a reconocer a reflexionar y a reconciliarnos con Dios dice los versos 10 y 12 de ese capítulo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente fíjate que hermoso versículo 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contristo y humillado no despreciarás tú oh Dios cuál es el propósito de Dios al traernos esos mensajes de amonestación mi querido oyente recuérdalo nunca es para destruir tu alma nunca es para destruir tu vida siempre es para que tú y yo busquemos la reconciliación con Dios y Dios tiene un plan precioso para nosotros Dios tiene un plan de salvación Dios tiene un plan en el que quiere vivir en comunión con nosotros si es que nosotros nos volvemos a él con ese corazón contristado Dios bendiga tu vida y que este consejo quede en tu corazón y en tu mente en el transcurso del día puedas estar meditando en él para que Dios bendiga tu vida en gran manera compártelo con tus amigos compártelo con tus conocidos para que muchos sean bendecidos con esta palabra Dios bendiga tu vida si quieres seguir escuchando predicaciones y devocionales te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!